Es como magia, mis rimas salen como hemorragia Mi flow te contagia, mueves la cabeza para arriba, para abajo Mira lo que fake o crack o majo Pártete el ajo pa' que empiece el relajo No soy ningún santo, tampoco soy malo Voy bien zumbado recorriendo el vecindario Compro un 20 es necesario, ey Cuidado con la ley También de los contrarios, ya hablé demasiado Sé que me están escuchando Sé que están afuera, sé que me están esperando Revivo del viaje, del viaje cuadrado Planetas morados ya he visitado Seguimos rolando, la cuadra apestando El tiempo apresurado me está presionando Mis ojos abiertos igual que mi mente Chingo de reflejos, todo es diferente No insecurity te mató y ya he comprendido Te talking de la ley Bueno, no places a cabra de oro Seguimos rolando Gracias.